Y la bienvenida a nuestros hermanos poetas le corresponde al director de la sección de literatura de nuestra Casa de la Cultura. Recibimos a don Guadía Laguando Vélez. Gracias Damia, poetisa, cantautora, alto valor manavita, reconocido, reconocida nacional e internacionalmente. Buenas noches. Buenas noches, hermanos poetas y poetisas del Ecuador. Bienvenidos a este coloquio poético con poesías eróticas. Rindo mi homenaje y pleitesía hoy que el Colegio Nacional Olmedo cumple 159 años de fundación. Merecido el aplauso para nuestro colegio Olmedo. Esta es la undécima edición que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manaví, Eloy Alfaro Delgado, en homenaje a la Flor de Septiembre, por sus 46 años de vida literaria y cultural, creada en 1965 por el poeta y escritor Horacio Hidrobo Peñerrera. El doctor Dúmer Iglesias Mata, presidente de nuestra institución y creador de este encuentro literario, agradece vuestra presencia a los poetas y poetisas y a ustedes públicos televidentes de la Señal de Capital Televisión, oyentes de las radios Porto Viejo y Zenín, y a ustedes, damas y caballeros presentes, que hacen que la poesía tenga voz, elevando el espíritu hacia la sublimidad de los sentimientos del corazón. Aristóteles, filósofo griego, sostenía que La poesía es algo más profundo y filosófico que la historia, y esto es tanto más verdadero cuanto que el poder que crea la poesía en sí mismo, más elevado que el del más grande de los historiadores, y la influencia que ejerce es superior a la de la historia. Además, esta ciencia, se refiere a la historia, encuentra en la poesía su fuente más importante, la más pura y más bella. La historia debe principalmente a la poesía el conocimiento de la naturaleza humana, luego de numerosos datos sobre las diferentes épocas y naciones. La poesía subinistra a la historia una imagen de lo que es eterno en cada pueblo. Le presenta los aspectos más diversos y muy a menudo es aún el único testigo o el vestigio mejor conservado de un periodo fenecido. Aquí termina la cita. Y digo, el poeta morirá, pero su poesía vivirá en la historia de los tiempos como un mensaje sublime para el amor, la ternura y las esperanzas. Pues bien, damas y caballeros, hagamos florecer la poesía erótica en homenaje a la flor de septiembre del Colegio Nacional Olmedo. Del poemario Ternuras de la soledad de mi autoría La poesía es hija del amor Liberaste el prisionero que estaba adentro Me diste alas para el vuelo del éxtasis Y ya en el cosmos Entro en razón Seguía preso Entre tus piernas Y el sexo De qué vale amarte, mujer No te entenderé Eres como el árbol que lo amo Pero no me sigue No me siguen las gaviotas ni las palomas ligeras Pero me sigue la soledad Como una perra llorosa Tu sonrisa la llevo en las sienes Se empina Como alas en diéndose raudas al viento Pensamientos vencido Hacia la oscura nada Para caer en lo profundo En el vasto infinito Curva de guitarra Tu cuerpo desnudo Anochecido La mañana amaneció Como un boquerón por puerta Por donde salen tus senos Atisbando bostezos Boca de guitarra Cuerdas de bellos públicos Tu canto se dejó caer En el centro de la manzana Recojo de tu voz El beso mañanero y trasnochado Beso tus pezones erizados Y resbalo por tu cintura Para beber la sal En las cálidas aguas de la vida Mi amor Se fue contigo Como viento liberado Serás como la vieja marea Que puntual vuelve Volverás como las olas A morir en la playa Vendrás como albatros En picada hacia mis brazos Te sumergirás en las aguas De mis besos ingenuos Nadarás por las rutas rojas De la sangre amada Verás los destellos de Dios En los ojos de peces Y encontrarás a mi corazón Arrodillado en amor Yo estaré más allá Sembrado en algas vivas Todas las aguas Las formaron mis lágrimas Vindo derramándose En la raíz de la tierra Y todo yo Ebrio En el centro de tus piernas Llegarás Con mirada de tolto La herida Y en tus manos Un pueblo que no es mío Con el corazón astillado De pena y olvido Y el tatuaje de mis besos Sangrante Sangrante Herido Libérame de las aguas dolientes Heladas Como tus senos de caracoles Calostro derramando No mire mis ojos Porque verás tu tristeza Arponde el tiempo Que nos entrega la vida A veces A veces te siento en mis brazos Tan pequeñita Como niña mía Diminuta y tierna Recostada en mi pecho Me preguntas en silencio Cuánto te amo Respondo Hable mi corazón Hable mi corazón Sonríes Cierra los ojos Y duermes Abre tus caracolas Rosadas Como semillas A la tierra Me conviertes En esclavo Ternura Y poesía Soy la brasa Que absorbe La sed de tus besos La sed De la simiente Que bebe De tu sexo No soy agorero Para adivinar Tus pasos Arcanos Ni brujo Que hechice A tus ojos Para que me ames Soy la sombra Que sigue Sembrada A tu alma Niebla Perseguida Por la lluvia Flor de tus besos Brindemos amor En copas de sol Arrebatado Con el vino De tus sienes Y de tus senos Embriaguemos Los recuerdos Para que no existan Olvidos Ni espinas De soledades Por ti Mujer Amada mía La poesía Es hija Del amor Gracias Aplausos Aplausos Aplausos